La Cámara de la Cámara Venga. Vaya trompa que lleva usted, amigo. Podría haberse tumbado en la cuneta. Si en vez de llegar yo, llega el tranvía, lo hace papilla. Vamos, hombre, que no lo dejará uno trabajar con tranquilidad. Antes me ha metido un cohete. Y vaya sucito. Tenga la amabilidad. ¿Qué es más de los, el tranvía o el tren eléctrico? Bébalo con sifón. El tren eléctrico, hombre, el tren eléctrico. El tren eléctrico. El tren eléctrico. Desde la Sociedad Protectora de Animales, damos a usted las más expresivas gracias por haberse prestado deliberadamente, espontáneamente, altruistamente. Y equivocadamente.